Yo venía pensando como vos que en este último tiempo dejamos muchos de nuestros proyectos ahí, en el Banco de Suplentes. En el Banco Ciudad queremos que vuelvas a sentirte titular. Salí a jugar, que nosotros te bancamos. Vení, tirá magia, caños y construí paredes. Entrená y estrená una compu nueva para hacer home office. Entrá a un banco que juega con dinámica y tirá transferencias en cualquier momento del partido. Consorcios, sepan que este banco siempre les va a tirar un centro. Porque acá se banca el equipo. 5, 11, 15, los que sean. Y si colgaste los botines... Yo no colgué nada, ¿eh? Tranqui, acá seguís siendo titular. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y sentiste titular de todo lo que querés hacer. Entrá al ciudad, vení al banco que te banca.